hola soy esteban y esto es rescatadores de vinilo resulta que alguien pensó que mi contenido es lo suficientemente bueno como para poderme integrar al grupo de creadores de contenido de vinilos latinoamericanos si así es y entrando y poniéndome a chambear entonces ahí va el primer reto y esto es mi primer día en el grupo tan y me presentó y ya me pusieron la tarea cuál es la tarea 10 discos que te llevarías a una isla entendí que no te vas a ir solo a la isla o sea no eres el último hombre sobre la tierra sino que es el último bastión post apocalíptico donde va a sobrevivir la humanidad después de pensarle un rato nueve discos los escogí porque no me harto de escucharlos y uno pues a ver si le gusta a todo mundo o sea porque soy buena onda y uno pienso que para que te hablen no entonces ahí va mi selección de 10 discos que me llevaría a una isla al último bastión post apocalíptico del planeta primero montana quiero más montana empezó como clip este siguió como montana y terminó como rostros ocultos el grupo este disco creo que no se vendió ni tantito cantan bastante mal pero a mí se me hicieron muy pegajosas las canciones me las sé todas de memoria cada vez que las pongas por poner 50 mil veces y las 50 mil veces las canto las disfruto así es de que este es mi primer disco segundo disco ya es para los críticos un poco mejorcito en los 80's viví una temporada en francia y compré este cd este ya sé que es vinilo obvio compré el cd porque cuando recién llegué a francia no conocía a nadie entonces me iba a virgin y compré un chorro de discos y me ponía a escucharlos y entre ellos compré este me puse a escucharlo y me gustó es este en los 80's era de la onda de los compositores gay que en esa época ser gay era más difícil que ahorita digo es que tienen que ver la la época me gustó mucho o sea si de hecho se los recomiendo mucho es un jazz muy y tengo entendido que Joe Jackson es un compositor muy renombrado y le compuso muchas cosas a mucha gente pero este disco en especial mis respetos de la época del bronski beat y todos ellos un rockcito digerible para que todo el mundo lo escuche conmigo Van Halen 984 digo creo que está de más de escribir por qué los cojo todo el mundo sabe la de Jump todo el disco es bueno pegajoso entonces este mero se va si un día hay fiesta y quieres bailar y mover el bote este este es otro disco que no me he harto de escuchar nunca Streets of Fire Fire Inc. es el grupo que canta este nowhere fast esa canción me mata y la calmadita es Tonight is what it means to be young también de Fire Inc. este ahora lo que si es para mí mío de mí que yo escucho siempre a nadie le gusta o todavía no conozco a nadie que le guste y no sé cómo llegó a mis manos un día o sea estaba en Estados Unidos no miento lo vi un día en MTV y tuve que ir a Estados Unidos a conseguirlo en esa época no había internet no había Amazon y no había Ebay ok Laurie Anderson Big Science es un electrónico denso muy denso pero por alguna razón me fascina para como se supongo que en el reto tienes que tener el disco y el disco que yo hubiera escogido lo tuve que vender para poder poner el museo del juguete que es donde estoy ahorita agarré el siguiente disco de ellos que me gusta también mucho de hecho el que más me gusta es The Cult Electric este es el segundo disco que más me gusta de The Cult me gusta muchísimo este grupo pero aún así Electric para mí es el mejor disco de ellos otro disco que no me canso de escuchar Miguel Ríos La Encrucijada oh luces bueno cámara brillante Miguel Ríos La Encrucijada todo el disco está bueno todas las canciones me las sé muy aceptable siguiente disco que me gusta muchísimo discaso Charlie García parte de la religión mis respetos ahora como si quiero que me sigan hablando en la isla Billy Idol Vital Idol o sea quien se va a hartar de escuchar Money Money y bailarlo y te pone buen humor y todo y como hay que pensar en que pues hay que ligar con alguien en la isla y pues hay que compartir un disco se me ocurrió este Mijares Soñador este disco lo grabé en cassette como 50 veces cuando estaba en la prepa y con eso me hablaban por eso me lo voy a llevar para que siga haciendo el mismo efecto que de hecho las canciones están pegajosas es la de bella francamente bella soñador corazón abierto este es de que son mis 10 discos para la isla post apocalíptica el último bastión de la humanidad y ya hice mi tarea este es rescatador de vinilo y esta es la comunidad melómana latinoamericana creo ya díganme como se llama para poderlo decir gracias bye